Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Señor, confirmanos en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad del corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro de Isaías, capítulo 58 Así dice el Señor Dios, Grita a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si no te fijas? Miren, el día de ayuno buscan su interés y apremian a sus servidores. Miren, ayunan entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza. ¿A eso lo llaman ayuno, día agradable del Señor? El ayuno que yo quiero es este. Abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento y hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El profeta Isaías en este capítulo 58 está hablando de dos clases de ayuno, uno que le agrada al Señor y otro que no le agrada. El que no le agrada al Señor es el ayuno de apariencia, es el ayuno de mortificaciones pero sin amor, sin fraternidad, sin solidaridad. El ayuno que realmente le agrada al Señor es el de la libertad, el de liberar a las personas empezando por nuestra propia vida, romper todos los cepos, abrir todas las prisiones injustas, pero además ese toque de libertad que debe llevar el ayuno, ese toque de libertad que debe permitir que la persona que ayuna vea ampliamente la vida según los ojos de Dios y que sea capaz de descubrir al otro como hermano y de descubrirse a sí mismo como hijo de Dios, eso sí no da libertad. Yo conozco muchas personas que están en las cárceles, que están detenidos y sin embargo tienen el corazón libre. Yo conozco muchas personas que están libres en medio de nuestros pueblos y ciudades, pero están dentro de una cárcel que han construido y que puede ser la cárcel del egoísmo, la cárcel de la indiferencia. Es necesario que el Señor nos ayude en cuaresma a romper esos cerrojos, a abrir las prisiones injustas. Y cuando una persona sale a la libertad, sale descubriendo a los demás, sale valorando a las demás personas y valorándose a sí mismo. No sé si ustedes hayan estado en un lugar de prisión el día que decretan la libertad a un detenido. Sale contento, sale como a estrenar la vida. Si salió reformado de la cárcel, sale con el optimismo de volver a empezar, de recomenzar la vida. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías, que es necesario recomenzar la vida en la libertad como el prisionero recién sacado de la cárcel. Y así, entonces las actitudes de la persona renovada lo llevan a compartir el pan con el hambriento, a hospedar a los pobres sin techo, a vestir al desnudo. Es decir, nos está nombrando tres obras de misericordia que es necesario que nosotros vivamos como fruto de esa libertad. Digámoslo de otra manera, para comprobar si el ayuno y la oración que usted está haciendo en este tiempo de cuaresma tiene el valor que Dios quiere darle a este tiempo de gracia y bendición, es necesario que usted mida cómo ha compartido con los demás, cómo ha hecho para compartir los alimentos, la ropa, el vestido, la acogida. Si avanzando en los días de la cuaresma, vamos siendo más hermanos y más fraternos, significa que usted le está agradando a Dios y que ese es el verdadero camino del ayuno. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 En aquel tiempo, se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se está plenamente en la presencia de Jesús no hace falta el ayuno, porque cuando se está plenamente de corazón, de mente y de manos en la presencia de Jesús, todas las actitudes nuestras están purificadas, están tocadas por la presencia maravillosa del Hijo de Dios en nuestra vida. Llegará el día en que no necesitaremos ayunar. Llegará el día de la plena libertad de cada uno de nosotros. Ese día será el día en que el Señor Jesús, con su reino de vida, de justicia y de paz, ha invadido nuestro corazón. Cuando una persona es capaz de vivir todos los valores del Evangelio, todos los valores del reino, va superando toda clase de esclavitud. Y no solamente en su vida, sino en la vida de los demás. Y por eso, cuando llegan a preguntarle al Señor Jesús, en este capítulo 9 de San Mateo, que por qué los demás no ayunan, es que ellos están ayunando de mundanidad, están ayunando de todo lo que el mundo les proponía, y están bebiendo y alimentándose de la presencia del novio, del Maestro, del Hijo de Dios, Cristo Jesús el Señor. Que el Señor nos ayude a alimentar nuestra vida con la presencia de Jesús en este tiempo de cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio Abre tu corazón a la Palabra de Dios.